¿Qué tal amigos? En la operación de esta mañana 2 de junio, el dólar opera con ganancias frente a los principales cruces del mercado, debido a una mayor aversión al riesgo por la posibilidad de que la recuperación económica se desacelere. Ante las monedas europeas, el dólar presenta ganancias debido al repunta de la inflación al productor de la zona euro de abril, mientras que las divisas emergentes amanecen presionadas al alza, destacando las pérdidas de la lida turca por nuevas declaraciones del presidente Erdogan que apoyan una relajación monetaria del Banco Central. Por su parte, en la sesión Overnight, el peso spot alcanzó un mínimo de 19,94 y un máximo de 20,02 y a la apertura opera con una ligera apreciación de 0,02% en torno a las 19,96 unidades. Para hoy, contemplamos un soporte en 19,87 y una resistencia en 20,05. Por otra parte, a la una de la tarde, Banco de México publicará su informe trimestral del primer trimestre de este año, al igual que en el último comunicado y que en las minutas anticipamos un tono hawkish. Bajo el contexto actual, la tensión estará en la actualización a los estimados de inflación, tanto de los de corto plazo como del momento en que ésta converja a su objetivo. Por otra parte, en Estados Unidos, el evento más importante de la jornada será la publicación del Beige Book de la Fed a la una de la tarde. Esto, luego de que las minutas de la última reunión de política monetaria generaron una reacción en los mercados ante un tono menos dovish y comentarios de algunos miembros del FOM sobre la posibilidad de que inicie el retiro de la compra de estímulos monetarios en Estados Unidos. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy su directora de análisis en monedas.